Hoy Atacame será nuestro destino. Este mágico cantón costero ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas nos muestra el Peñón de Suicida en sus más de 6.000 metros cuadrados. Atacame, en los últimos meses, proyectó al Peñón de Suicida como uno de los atractivos turísticos que el ecuatoriano y extranjero debe conocer. El nombre que lleva este destino causó revuelo entre comuneros y autoridades, pero la historia que lleva detrás no hay duda de que resulta perfecto a más de 60 metros de altura. Llegar a la cúspide no es tarea fácil. Existen dos caminos. El primero comprende caminar toda la playa y ascender por cada uno de sus escalones, mientras que el segundo se lo puede hacer en vehículo propio por la parte posterior hacia la cima, en la vía Atacame-Súa. Sin embargo, esta última no es la mejor opción. Desde este punto, puedes disfrutar del mar, tomarte fotografías y llegar hasta los cimientos del Peñón, en donde el agua es cálida y muchos han grabado sus nombres en la piedra caliza. Pequeñas palmeras y plantas ornamentales marcan el inicio del ascenso, y uno a uno de los peldaños de caña guadúa y pedrilla nos invitan a subir por ellas. Nuevamente el camino es marcado por dos rutas, una que lleva directo hacia la plazoleta y otra con proyección hacia el faro. No nos desviemos, vayamos hacia adelante. Durante el trayecto, el agua será indispensable. Una pequeña coacha marcará la mitad del camino. Aquel observatorio puede ser utilizado para descanso. Luego, las escalinatas aún más empinadas no terminan de asombrarnos. La vegetación también es admirable. Girasoles, hisoras, palmeras y otras plantas más han sido sembradas, invitándonos a conservarlas y no arrojar basura en el lugar. Una vez que dejamos atrás el último peldaño, así es como se ve desde la cima. Aquí viene un dato curioso. El Peñón del Suicida es escenario de una historia de amor entre la princesa Sua y el príncipe Tonsupa. Cuenta la leyenda que la princesa al enterarse de la muerte de su amado en batalla, saltó desde lo alto del Peñón y murió, pero la noticia no era verdadera. Cuando el príncipe regresó de batallar y se enteró de la muerte de su amor, se lanzó desde el mismo Peñón para estar con ella en el más allá. La travesía aún no termina. Desde lo alto, no solo se podrá apreciar el balneario de Atacames. Al extremo opuesto, nos esperará la parroquia de Sua, que nos tienta a descender hasta una playa escondida por la tercera extensión de escalinatas que propone el Peñón del Suicida. Tranquilos, la última parada es el faro que nos sedujo desde el inicio. Antes, debes saber que la plazoleta cuenta con una pequeña choza en la que se oferta una variedad de bebidas. La ruta otra vez toma dos direcciones, recorrer la planicia hasta el faro, o bajar y ascender por la segunda extensión de las escalinatas. Aquel recorrido vale la pena, porque al llegar, la enorme torre propone nuevos paisajes. Por si te preguntas, el faro es una simple atracción, no se puede subir por ella. Su interior es hueco, y a un lado fueron colocados hierros como escaleras, muy altos por cierto, para que el encargado pueda darle su debido mantenimiento. Desde aquí, el recorrido es todo tuyo. Recuerda que dejas atrás más de 300 escalones, una leyenda, una experiencia jamás vivida, y sobre todo, las ganas de seguir descubriendo otros lugares hermosos del Ecuador. Soy Jefferson Sandoval, esto es Aires de Destinos, y nos vemos en un siguiente viaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!